¡Venito a mirar los once machos! ¡Sí! ¡Feliz! A veces no hay mucha facilidad para entrar al cine con ella, para subirla. Es necesario que el cine venga aquí. ¡Al comerse de la perica! Apagó de llegar y escuché un minuto de gol y eso va a ser más que emocionante, como si fuera un partido de verdad. Es lo mínimo que podíamos hacer por estos verdaderos valientes. Esto no tiene precio. ¡Sí! ¡Sí! Hemos querido venir acá hasta Juan de Dios para que sean los primeros en ver la película. Gracias por venir, de verdad. ¡Sí! ¡Es muy bonito la película! Muy bien, muy bien y bendiciones para los actores que han venido por acá porque hacen muy felices a los niños. Si hablamos de once machos y los chicos más machos, más valientes, más heroicos que hay acá, son estos niños que se enfrentan desde pequeñísimo a una dificultad. Esa es nuestra mayor alegría, nosotros lo damos por muy bien pagado. Nos sorprenda bailando, 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 bailando. Y tal vez la noche nos sorprenda 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 bailando. ¡Gracias!